Tenemos información al instante, información de último minuto, un comerciante fue atacado a balazos, hay una persona, hay un sospechoso y de hecho este hombre ya se encuentra en manos de las autoridades, en manos de la justicia, ha sido detenido hace algunos momentos precisamente por ser el principal sospechoso de atacar a este comerciante, pero ya con toda la información, la cobertura en equipo de Telediario al amanecer, ahora mismo Carla Mejía, cuéntanos. Así es, justo este lunes pues tenemos bastante información para poder brindársela y en este caso hablamos de lo que las autoridades han estado realizando en las últimas horas. Según los detalles que dan de una captura que se hizo en el lugar conocido como el Serinal de Santa Rosa, ellos mencionan que hubo una denuncia que hicieron vecinos después de un ataque armado que se hizo en contra de un comerciante. Luego de ello comenzaron a analizar diferentes lugares y ubicaron a un joven de 20 años, de quien se trata según la información que ellos brindan era William Sando, William Lemus Ispanel, más conocido como el negro en este sector. Las personas dieron a conocer que él fue el que atacó a este hombre que resultó con lesiones graves. Lo que hicieron fue verificar a este hombre, individualizarlo y justo le encontraron un arma de fuego con la que se presume pudo haber cometido este ilícito. Luego de ello se hará un análisis para determinar si esta es el arma con la cual atacó a este hombre. Aunque según lo que mencionaron también es que esta arma de fuego ya tenía un reporte de hurto y esto fue en Vistarmosa en la segunda calle y 22 avenida. Y según la información que se brindó en su momento es que el 16 de marzo esta arma ya no la tenía el propietario, que era la que estaba utilizando William Lemus. Y en este caso también se empezó a verificar la situación con varias personas y ellos mencionaron que él ha cometido otros ilícitos similares. Por ello es que fue conducido a un juzgado de turno correspondiente donde ya el Ministerio Público empieza las indagaciones con este joven. Regreso al estudio. Carla Mejía, buenos días, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que sucede con este hombre, la aprehensión de este hombre conocido como alias El Negro. Al momento de su detención pues lo que tenemos en pantalla también formaba parte de las distintas evidencias. Tal lo hacía mención la periodista Mejía, anteriormente pues esta arma ya tenía algún tipo de reporte y este hombre también ya tenía varios reportes. Fue detenido en el departamento de Santa Rosa y ahora mismo está enfrentando ya a las autoridades. 6 con 59 minutos, terminamos la primera hora de información, pero cuando regresemos tenemos muchas noticias para ustedes. Recuerde, somos Telediario, al amanecer ya volvemos.